Con un traje de mi hermano y un petazo al campón Este año te he venido de primera comunión De rodillas no me pongo, porque el día va un pellejazo Que me parezco aquí arriba, la cabra del oritano La cabra del oritano La alegría cuando me vistieron A una niña no escuché decir Están más guapos que el año pasado Cuando fueron los del pereí Ni disfrazados de esa pancracia Encontramos con locación A ver si del marinero Nos colocan en el vapor A ver si del marinero Procólo, que es el hermano Hay que ver qué suerte tengo Otra vez salgo en la tele Porque están retransmitiendo en directo la final A ver si me coge entero que me está viendo mi madre Y ha comprado un pillo nuevo porque me quiere grabar Otra vez está aquí la tele Y poniéndonos sus leyes Una ley que sin duda habrá que aceptar Fuera los decorados Que limitan el tiempo Que ellos son los que mandan y tenemos que tragar Y para que no empiece Y para que no empiece con unos niños buenos Ni menos una tele Ni menos una tele que no entiende esta afición Si siguen de esa forma ya podéis coger los pies No inspirarse con sus cuentos Que tendremos cannavales Y a la boca es la edición ¡Gracias! 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 Hoy se cumplen veinte años desde aquellos mallorcos Donde se hizo su finito solo cuando era un chaval Hoy se cumplen veinte años escribiéndole a su tierra Veinte años de su vida a ver quién puede darla A ver cuando ya se cumplen lo de profeta en su tierra Y los londran pregoneros de su carnaval Y que se acabe el cuento de que los pregoneros Tienen que ser la fuerza de fama internacional El carnaval es nuestro, lo hacen los gaditanos Y como gaditanos lo merecen de verdad Qué bonito sería verte con tu carmera Qué bonito sería verte con la Rosarito Regolando el carnaval Que de gaditanismo ha de rosa tu letra Cuanto gaditanismo tú supiste demostrar Cuando se desempalda todos serán honores Cuando se desempalda todos te querrán cantar Es que no se dan cuenta de que ahora hay que hacer las cosas Ahora que la están viniendo Porque luego los rabetos ya no sirven para dar Acérdidas de su carnaval Vengan al carnaval liv welcome bueno bueno Están todos locos los rusos y americanos, porque el espacio ellos quieren conquistar. Si uno manda, el otro lanza, salió siete, por mi mar y que están atorfiados dos. El objetivo es llegar al planeta Marte, dicen que hay vida y que se vive superior. Aquí en España, también investigamos una jantar, si tú en la pandeño llegas a Marte pa' estudiar. Nosotros estamos locos, llegar a viernes va a no currar. Niño, ahora mismo nos vamos corriendo pa' casa la tinta, y si no hay mil pesadas, no va a la tropita. ¡A mi mar, a mi mar, a mi mar! El de la punta es el menor de cinco hermanos, que mala suerte tuvo con su comunión. Pasaba el traje como roto, de un hermano para otro, lo que acomodaba el traje sin doyano. De tanto sal no estaba más descolorido, que la toalla que traen de Portugal. Cuando lo vieron, vestido, le dijo su madrina, de sopetón, en vez de de la iglesia, como todos tus hermanos. Me parece que vienes de maniobra con el cano. Niño, ahora mismo nos vamos corriendo pa' casa la tinta, y si no hay mil pesadas, no de la tropita. Niño, ahora mismo nos vamos corriendo pa' casa la tinta, y si no hay mil pesadas, no de la que nos vamos corriendo pa' casa la tinta. Cualquier parecido de estos personajes con la realidad es pura coincidencia con mis siete años y una gran total te digo mi padre te voy a preparar catequesis te meto en la catequesis y dentro de un par de años todo lo tengo que empeñar el vestirse hoy de blanco fue tan brillo y mi vieja mosqueda le contestó marinero lo viste de marinero y lo metí en la carraca o en el cuarto de destrucción anda María no te vayas a parar a mirar el caparate de Vicente del Moral que allí los trajes son muy caros lo único bueno de ese caché es que antes la cabalgata siempre trajo manoleta ay si que María San Francisco abajo porque de comunión ya estoy yo hasta el cajero este niño lo vestimos no te preocupes mujer aunque tenga que ponerle el uniforme de esa ventre me loco a mi guía que es muy buena vaya cable que me tita, 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 tita esa tía mía me quiere de corazón va a pagar con pinte las fotos y el cordón ella no lo sabe pero la quiere un montón tita, 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 tita y se lanzaron pa la tarta en bañao llegó la Lola mi vecina del tercero y trajo la Lola ese regalo puntero era un estuche de un bolígrafo y de abero esa na es Lola y se voló con capos e invitado y se lanzaron pa la tarta en bañao batiendo un reto de la tarta no quedó ni el muñeco yo pensaba que venían a verme me equivoqué a mirarme me equivoqué a besarme me equivoqué yo pensaba que venían a verme me equivoqué no venían pa comer se acabó el jamón no hay más que comer el que quiera más qué payasa muestra a mí este convite me parece un rollo todo el mundo te dice que ha comido poco y en un platicito se guardan los pollos se lo llevan todo hay que sofoco poquísima vergüenza la que tiene Lola se llevan los cubiertos y los coca cola tu amistad está lleno todo el platicito le dices de frente esto es palpelito poquísima vergüenza la que tiene Lola se llevan los cubiertos y los coca cola cogerme a la Lola amarrarle a la silla esto no es la Lola esto es el maquilla poquísima vergüenza la que tiene Lola se lo llevan todo hay que sofoco a un pa' pum pa' pum pa' pum pa' pum pa' pum pa' a un pa' pum pa' pum pa' pum pa' pum pa' jugando con mi amigo en el traje me suciene y la pobre de mi madre lloraba más que el chiqueteete a un pa' pum 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 pa' con este meazo boca que tenemos en los presentes en Peneba no a un día nos va a dar pura torpa d'acente a un pa' pum 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 pa' que ya está bueno lo bueno, que llevo más horas de tío, un penitente del lazarelo. Me pica el traje de alquilar, ay mamá, me pica el traje de alquilar, ay mamá. El traje pica, pica el traje, el traje pica, quítame lo llamaba, y los zapatos maquitán una jata, y los zapatos maquitán una jata. El traje pica los zapatos, mi maqueta, quítame lo llamaba, y la correa me directo señala, y la correa me directo señala. El traje pica los zapatos, mi maqueta, la correa me lastima, y la correa me directo señala. Este cordón me tiene llato joroba, este cordón me tiene llato joroba. El traje pica los zapatos, mi maqueta, la correa me lastima, los jueme te declara, y la correa me directo señala. Averiguar, churri, averiguar, churri, averiguar Mi comunión ha llegado a su fin Y aquí también termina el cocurrir Solo pedirle que no se hagan molestados Que mi única intención es hacer rey antes de marchar Quiero desear que pasen todos un buen carnaval A los porteros, al camarero, al guinigui y también al mariscal A los autores y los fundores, al trapelista que en la quina está A la lupa que escucha a portar, un besito le vamos a marcar Al público que me quiso probar, solamente puedo decir Gracias por venir Solamente puedo decir Gracias por venir Gracias por venir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!